¿Qué tal? Ahora sí estamos listísimos para seguir con este tema que se llama combinaciones, combinaciones. Estamos listísimos porque en el vídeo pasado ya platicamos acerca de... está aquí un poquito chueco, pero acerca de esta técnica que se llama la técnica de doble conteo, que consiste en hacerse una pregunta de conteo y resolverla de dos formas distintas para llegar a una igualdad. Entonces, ahorita vamos a aprovechar eso de ahí, pero déjame pues realmente empezar a explicar un poco esto de qué son las combinaciones. Aquí tenemos dos problemas, dicen que la mejor forma de enseñar algo es a través de los ejemplos, entonces aquí tenemos dos problemas para ir aprendiendo de qué se trata esto. Mira, el ejemplo 10 y el ejemplo 11 dicen lo siguiente, el 10 dice, cuando se desarrolla la multiplicación x más a, x más a, x más b, x más b, x más e, ¿en cuánto sumándose el exponente de x es 3? Entonces esa es una... una pregunta y acá tenemos el ejemplo 11, dice, se tienen 8 pelotas blancas, 3 pelotas negras y 1 pelota gris, ¿de cuántas formas se pueden colocar en una fila si lo único que nos importa es de qué color quedan? Ahora, estos dos problemas están relacionados entre sí, déjame empezar a trabajar un poquito con ellos y ahorita platicamos qué son las combinaciones en general. Mira, vamos al ejemplo número 10, la pregunta pues está más o menos escrita de una forma muy particular, ¿verdad? para que tengamos que empezar a jugar un poco, pero también para que tengamos que darnos cuenta de algo, ¿va? entonces déjame poner aquí otra vez la expresión que está ahí arriba, que es x más a por x más a, por x más b, por x más b, por x más c, entonces pregunta, ¿en cuántos sumandos el exponente de x es 3? Entonces, bueno aquí hay que recordar cómo multiplicar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero básicamente, lo que uno hace es, primero toma x con x con x con x con x, y ese es uno de los sumandos, luego x con x con x con x con c, y ese es otro de los sumandos, luego x en... vaya, o sea lo que hay que hacer es tomar 1 de acá, multiplicarlo con 1 de acá, con 1 de acá, con 1 de acá, con 1 de acá. Ahorita como ya somos muy buenos contando, bueno al menos utilizando la regla del producto, podemos saber el número total de sumandos, ¿si? todavía no nos vamos a meter con ningún exponente de x, pero aquí podemos encontrar el número total de sumandos... de sumandos, y todo esto es antes de que los juntemos, ¿eh? antes de que juntemos los términos similares, por ejemplo, x con a con x con x con x es x a la cuarta a, pero también a con x con x con x con x es x a la cuarta a, pero eso lo vamos a contar ahorita como 2 sumandos, bueno, entonces ¿cuántos sumandos hay en total? Pues va, podemos utilizar la regla del producto que ya conocemos, para elegir, bueno para determinar un sumando tenemos que elegir una de estas dos opciones, luego una de estas dos opciones, una de estas dos opciones, así, etcétera, entonces cada sumando, cada uno de los sumandos viene de hacer una de dos elecciones, 2, 2, 2, 2, y entonces el número total de sumandos es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, entonces esto de aquí sería igual a 2 a la quinta que es 32, entonces acá hay 32 sumandos, antes de simplificar, antes de juntar términos similares. La pregunta que nos hacen es ¿en cuántos sumandos el exponente de x es 3? Entonces algunos de estos tienen 3 y otros no ¿verdad? Por ejemplo si escogemos este x con este x con este x, y luego con la b con la c, ese es uno que tiene x cúbica ¿verdad? porque es x por x por x, luego por b y luego por c, bueno ahí tenemos x cúbica bc, ahí va 1, luego vamos con, con otro más, digamos x con x, con b, con a, con x, algo así, entonces ahí tenemos x, x y x es x cúbica, luego con a y con b, entonces ahí tendríamos otro más, pero está muy muy complicado contar cada uno de ellos ¿verdad? y en realidad esto no cae pues ni siquiera, ni en una suma, ni en una multiplicación, porque no podemos decir como, bueno elegimos como aquí dos opciones, y luego dos opciones, y luego dos opciones, y luego ya todo queda determinado, porque a lo mejor eso no lo cuenta bien, vaya, tenemos que ser un poco más cuidadosos. Entonces, mira, vamos a reformular nuestro problema en los siguientes términos. ¿Qué tendría que suceder para que realmente uno de los sumandos tuviera x al cubo? Pues lo que tenemos que hacer es, pues que se junten tres x ¿verdad? Digamos el de acá, la de acá y la de acá, entonces una forma es que estos tres sean los que tienen x y los otros dos no, pero también podría ser que estos tres sean los que tienen x y estos no. Entonces en realidad para que aparezca una x tenemos que elegir tres de ellos, para que ahí tomemos la x y en los otros dos tomamos los, las otras dos variables. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que podemos cambiar nuestra pregunta de ¿cuántos tienen exponente 3 en la x? a la pregunta de ¿de cuántas formas? ¿de cuántas formas? ¿de cuántas formas podemos elegir, podemos elegir? 3 de los, de los 5, entonces ¿de cuántas formas podemos elegir 3 de los 5 factores? Una vez que elijamos 3 de ellos, esos van a ser los de la x y luego los otros van a ser el otro factor, lo otro que no nos importa ¿va? Entonces esta pregunta se puede cambiar a ¿de cuántas formas podemos elegir 3 de los 5? Vamos al ejemplo 11, este de aquí fue el ejemplo 10, vamos aquí abajo al ejemplo 11. Entonces el ejemplo 11 ahora pregunta ¿hay 8 pelotas blancas? 8 blancas, 3 negras, 3 negras y una gris, y una gris. ¿de cuántas formas se pueden colocar en una fila? En una fila tendría que tener 12 espacios ¿verdad? 3 más 8, 11 con 1 más son 12, entonces aquí voy a poner la fila. Ahí está, de 12 espacios, entonces pregunta ¿de cuántas formas se pueden colocar en una fila? Si lo único que nos importa es de qué color quedan, por ejemplo aquí puede ser blanco, 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 negro o gris, negro, negro, blanco, 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 blanco o algo así. Entonces esa sería una posibilidad, o sea nada más nos indican que sólo nos importa el color, para que no pensemos que estas 8 bolas blancas son distintas ¿va? Bueno, esta pregunta tampoco está tan fácil, porque sí, o sea aquí podría ser blanco o negro o gris, entonces hay 3 opciones, pero este por ejemplo si el primero fue gris, entonces ya no podría ser gris, entonces hay que dividir en 2 casos o algo así. Entonces como que esto se ve un poco, un poco complicado ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para responder la pregunta? Pues mira, vamos a utilizar primero una regla del producto, regla del producto, del producto, para escoger dónde va este, este de aquí ¿si? Este de aquí es la bola gris, la bola gris tiene 12 posibilidades, entonces lo primerito que vamos a elegir con nuestra regla del producto, es dónde va la bola gris, entonces son tres cosas, bueno dos cosas que vamos a hacer, entonces bola, bola, gris, entonces dónde va la bola gris tiene 12 posibilidades, 12 posibilidades, digamos por decir algo que cae acá, ahora nos tenemos que enfocar en estos números ¿si? en las 8 blancas y en las 3 negras ¿y cuántos espacios nos quedan? quedan 11, quedan 11 espacios. Entonces ahora la pregunta se transforma en una muy parecida a la de arriba, ¿por qué? una vez que elegimos la bola gris, nos quedan 11 espacios ¿si? nos quedan esos 11 espacios de allá, no importa dónde quede la bola gris. Bueno, ya puesta la bola gris, en esos 11 espacios, ya nada más tenemos que elegir cuáles de ellos tienen bolas blancas ¿si? si decidimos en cuáles quedan bolas blancas, entonces ya en los que sobran debe de haber puras bolas negras, entonces por ejemplo podríamos decir que las 8 bolas blancas son esas de ahí, entonces forzosamente en estos 3 espacios que quedan deben de quedar las bolas negras. Entonces ¿en qué se divide nuestro problema? número 1 en estas 12 posibilidades para la bola gris, pero número 2 después de 11 espacios espacios queremos elegir, elegir 8, 8 de ellos, de ellos ¿va? ok, entonces ¿qué sucede? mira aquí arriba queríamos de 5 objetos que teníamos queríamos elegir 3, aquí hay 5 objetos y queremos elegir 3, aquí abajo tenemos 11 espacios y queremos elegir 8, va, entonces en general vamos a llamar n en k igual al número de formas, formas de elegir, de elegir, k, objetos, objetos, d, n, objetos, objetos, entonces mira ahorita la respuesta que te voy a dar no es muy satisfactoria, pero en el siguiente vídeo vamos a ver cómo obtener una fórmula un poco más concreta, pero acá arriba, básicamente lo que podemos decir, mira ya que llegamos a este acuerdo, aquí n siempre es mayor o igual que k, ¿si? queremos elegir alguna cantidad de objetos de una cantidad mayor de objetos, pero ya con esta notación, aquí arriba la respuesta sería, 5, 3, o sea, ¿de cuántas formas podemos elegir un sumando que tenga exponente 3? ah, pues de 5 en 3, así se lee, 5 en 3, va, y acá abajo la respuesta sería de 11 queremos elegir 8, sería 11 en 8, va, de 11 espacios elegimos 8, y finalmente nuestra respuesta sería, sería 12 por 11 en 8, ¿verdad? porque hicimos una regla del producto para dividirlo en dos casos, pero, pero, espérame tantito, o sea, ahorita en realidad no te he dicho bien, bien, cuánto es este número, entonces debes de decir, no, no, a ver, espérate Leo, o sea, ¿cómo que 5 en 3? pues 5 en 3 es lo mismo que esta pregunta, entonces no estamos respondiendo nada, aquí abajo pues 11 en 8, ok, ahí está un 11 en 8, que es un ente extraño que no me has dicho cómo se comporta, sí, sí, está bien, ahorita en este vídeo no te lo voy a decir, ¿por qué? porque quiero que empecemos a pensar en los coeficientes binomiales, así se llaman estas cosas, en este simbolito, como en un número de elegir objetos de otro tipo de objetos, entonces ahorita nada más quiero que te quedes con la idea, de que para nosotros, a partir de este momento, este numerito, n, k, para cualquier n y k, es una respuesta a una pregunta de conteo, entonces n en k, es simplemente de cuántas formas podemos elegir, k objetos de n objetos, si tú dices, ah, yo quiero saber una fórmula para obtener un número exacto, pues no te preocupes, en el siguiente vídeo lo vamos a platicar, y vamos a responder, ahora sí, esto de acá arriba, con ciertos números, en concreto. Bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!